hola hola mi gente ya estamos en un día más listo para comenzar una nueva aventura estamos comenzando con esta bella imagen y espero que nos acompañen en este viaje con rutas y caminos de noruega vacacionando en chile en la isla de chiloé así que mis amigos con esta imagen damos partida al día de hoy y a una nueva aventura espero que nos acompañen hasta el final del vídeo en estos momentos hemos ingresado a la iglesia está muy bonita muy bella todo es precioso y 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 todos aquellos que siguen mis videos y muchas gracias por el apoyo que me están dando y gracias por estar del otro lado ya estaremos regresando en buena hora y está bonita la avenida preciosa a la fecha ya llevamos cuantos días por acá mi gente cuantos cuatro días tres días aquí en esta zona tres días tres días y este es nuestro tercer día ya recorriendo la isla de Chiloé cuarto día sería el cuarto día en 400 metros gira levemente a la derecha con dirección a la longitudidad sur sector límite regional ya ahora se puede decir que ha quedado atrás una ciudad más que hemos recorrido y nos dirigimos a no es al gastro donde vamos nosotros a Chau a embarcar en este momento nos dirigimos a Talcaue que queda aproximadamente como 45 minutos y en el trayecto estaremos pasando por Castro que es una de las ciudades importantes de la isla y si no más recuerdo vendría siendo la capital de de la isla de Chiloé hay casas bonitas así por este lado si y como mencioné al comienzo del viaje estamos viajando con la familia de nuestro hermano y ellos también están viajando con su familia y seguimos disfrutando de las bellezas de la isla de Chiloé los paisajes son pero fabulosos bellísimos y agüita vegetación montañas islas hay para todos los puntos si pues ya no estamos acercando a Castro en este momento hemos llegado a Castro y estamos haciendo ruta por la costanera de Castro tratando de no entrar al centro de Castro nosotros ya no conocemos ya hemos estado ahí aquí a nuestra izquierda se encuentra la plaza de armas de Castro está bien bonito harto público y aquí al frente tenemos la iglesia que caracteriza a Castro por sus colores pero se está viendo muy deteriorada la vez anterior que venimos estaba hermosísima y ahora la veo que está muy deteriorada como mencioné hace un momento estamos pasando por el mismo centro de Castro de Castro a continuación gira a la izquierda con dirección a Ignacio Serrano de 300 metros gira a la derecha con dirección a Pedro Monal ya en este momento estaríamos casi saliendo de Castro hacia el norte en busca de nuestra próxima ciudad en este momento que será el destino nuestro en este momento que será el destino nuestro el destino nuestro Y seguimos haciendo el retorno hacia el norte. Poquito a poquito nos estamos acercando al término de nuestras vacaciones y el recorrido en la isla de Chiruay. Tenemos que subir hacia allá, arriba. En estos momentos nos encontramos en una pequeña desviación a una parte que se llama Ringlawn. Quedan 15 kilómetros para allá, así que allá vamos a conocer otro lugarcito nuevo desde la isla de Chiruay. Así que espero que nos sigan acompañando, espero que sigan disfrutando del vídeo en el sofá de su casa y en una pantalla gigante en un Smart TV. En 2,7K o 4K. Seguimos haciendo rutas mi gente, acumular y acumular kilómetros, kilómetros y kilómetros. Y disfrutando a la vez de este tour, de estas vacaciones y de todo lo que hemos tenido hasta el momento. Todo ha sido muy agradable, todo ha sido genial. El tiempo nos ha acompañado en todo momento. Hemos tenido unos calores, pero inmensas. hasta 32 grados. Y en estos momentos ya es una temperatura de 25 grados. Así es que no podemos quejarnos de nada, de nada, de nada. Aquí de vuelta mi gente, aún viajando hacia un nuevo lugar, nos quedan dos kilómetros para llegar al destino que no estaba dentro de nuestros planes. Esto fue una decisión tomada en el camino. Y a veces las cosas así son las mejores porque uno no sabe a lo que va, no sabe a lo que le espera. Así que veremos qué nos encontramos más adelante. Por lo menos hay una buena vista desde este lugar. Lo primero que vemos, el cementerio de Rilon. Pequeñito cementerio, al fondo ya tenemos la iglesia. Miren, que precioso. ¿Los laditos? Si, bien los laditos. Aguantado queda para mano derecha. Por lo visto, estamos en Rilon. Te digo que no está la iglesia. Ahí decía Rilon. Ya llegamos al pueblito de Rilon. Es un pueblito muy pequeño en todo caso, ¿no? Ahí está la iglesia hermosísima. Se ve bien tenida el tejito, pero bien tenida el tejito por lo menos se ve bien. Y parece que estamos llegando a la plaza de armas. ¿De qué? A la plaza de armas. Bien chiquita. Es bien chiquito, ¿viste? Bien chiquito. Y no lo adecuado en esta cerca de ron. Aguantado 3 kilohas. Bien chiquito. Y iremos caminando a ver qué se puede encontrar por estos lados. En este momento nos encontramos en un pueblito llamado Rillam. Esta es la iglesia que me imagino que es el patrimonio nacional porque se ve hermosísima. Un poquito deteriorada, sí, pero ¿qué se le puede pedir? Cuando estos pueblos pequeños se encuentran tan lejos de las ciudades, es importante. En este momento estamos en una pequeña plaza. Como se ven, es todo pequeño, es un pueblo muy pequeñito. Aquí vamos haciendo ruta a otro pueblito que se encuentra a 4 kilómetros de acá. Lo decidimos en el momento que estábamos descansando, estábamos haciendo la grabación aquí en la plaza de Rillam. Decidimos venir a ver el otro pueblito que queda a 4 kilómetros de acá. El camino, como van a pesear, no está muy bueno. No, no va a caer. No, y para acá la internet está mal ahí. No, se volvió a caer el leje. ¿El aceite? ¿El aceite? No. ¿El aceite de San Diego está dicho cuando? Ah, sí, pues no, sí, pues va a tener que revisar eso. Se acabó lo bueno. Entramos camino de ritmo, camino de tierra. En este momento estoy haciendo una pequeña grabación de la cajita que se está enfocando, que se ve en imagen, la van a correr y la van a sacarle de ahí y la están trasladando para otro lado. O a lo mejor la están colocando ya que ella viene trasladada. Impresionante. Son cosas que uno no ve habitualmente. En estos lugares son bien común de que la gente pueda ayudar y cooperar en esta situación así. Precioso. No sé si el cable está, güey. Incluso carga más rápido, ¿qué parece? No. Sí, pero es más corto. Es más corto. Sí, porque no me puedo mover más allá de esta. Es largo, ¿cierto? Sí, puede secar la mamá. Supuestamente ya hemos llegado al pueblito, al final de la ruta. Uy, qué lindo, qué belleza. ¿Y dónde es el pueblo aquí? Pero ese pueblo estaba más atrás, pues es todo el pueblo. Uy, pues ya lo crees. Hola, mis amigos. Aquí ya llegamos al pueblo que queríamos visitar sin conocer nada. Y podemos ver la belleza de la naturaleza. Los fiordos, la montaña, la vegetación. Todo está, pero precioso acá. Lugares totalmente desiertos, de público. Solamente se ven algunas casitas a los alrededores, que seguramente será de la gente que trabaja aquí. Y viene por temporada. Después de haber visitado un lugar que no teníamos pensado visitar y no teníamos pensado conocer, nos estamos acercando a la última meta del día, que es Alcagua. Y aquí haremos una pequeña paradira también. Recorreremos un poquito y buscaremos un lugar donde podamos almorzar, comer algo. Miren, qué belleza. Las bellezas que nos presenta nuestro país. Impresionante, ¿no? Lindísimo. Aquí nos encontraremos en el centro de la ciudad, ¿no? En todas las partes que hemos pasado, diferentes tipos de comercio. Está súper bonito el restaurante. Feria artesanal, mira. Feria artesanal para allá y para allá vamos. A ver. Mini mercado. Y vamos hacia el fondo. Información turística. Vamos, nada. Mira qué bonito. Está todo un bonito. Linda la ciudad. Ahí dice el estacionamiento. Está bonito esto. Está bonito esto antiguo. ¿Viste? Hola, 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 mi gente. Aquí estamos de vuelta después de algunas horas. He querido hacer esta toma por esta hermosa iglesia. Es grande, es bellísima y se nota bien cuidada, se nota bien mantenida. Llega da gusto ver esto. Estos son patrimonios nacionales. Bueno, si клиentos, col üstas yemandantes, sosvales para inciser punctual성을oler la misma- Vamos al temere. Que envolvero. Vestas, se nota bien cuidada, se nota bien cuidada, se nota bien cuidada, se nota bien cuidada, se nota bien cuidada. Aquí está bien cuidada y se nota bien cuidada, se nota bien cuidada. Estaана es una最a muy buena cantidad tan Pretaña. Sí, me paro solamente cuidada, se nota bien cuidadina, se nota bien cuidada. en marcha y se nota bien cuidada y se nota bien cuidada el que se nota bienórseo. Esa y me de burlasa, tangible como desistancia. canta bien проводosa. Ballas。 Bellísima, bellísima. La verdad camina bien. Este es el rembordador que está ahí al frente, es más grande. Sí. Este es el rembordador que está ahí al frente, es más grande. Este es el rembordador que está ahí al frente, es más grande. Ya desembarcamos del rembordador. Vamos a una planta que se llama Agachao. Bienvenido a Curanco de Vélez. Agachao. 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 Voy grabando 7 kilómetros de curandavos de baile Al final de cuentas ya Uno no sabe si el día de mañana ¿Volverá o no volverá? Es una vez que lo sabe La Estudia ¿Qué tal? O que un día? Tengo que guiar La Luz Mi Bienvenidos a Curacaba, te veis. ¿La bonita? Bonita la bajada, la bonita la entrada a Pueblo. Mira, tiene ahí al frente una... Bonita la presencia que tiene ahí. Miren, muy bonita. ¿En qué va a tomar el puñado? ¿Era no quiere decir el puñado? Es decir, el conoce, voy grabando. Vamos a llevar mi puñado. Qué bonita. Cementerio, mira la entrada a Cementerio. Qué bella, qué bonita. Está precioso, mira. Ah, antigua. Mira, hay un mirador ahí abajo también. Qué bonita. ¿Qué tal? ¿Tú malo? Aquí no puedo. Ah, no, no. Está bien. ¿A ver si puedo estacionar ahí abajo? No sé qué va. ¿Y luego? Otro lugar que podemos agregar a nuestras vacaciones. Buracos de Vélez. ¿Te parece a la de esto de mi puerto? Sí. ¿Qué belleza es mi iglesia? Esta iglesia pertenece a Curacao de Vélez. Es una pequeña isla adherida a la isla de Chiloay. Preciosa, preciosa, preciosa. Tenemos una pequeña plaza también. Esa es la costa que hicimos por allá en el fondo Esa es la costa que hicimos en el fondo vamos a entrar a la iglesia que estaba ahí, la iglesia súper antigua ahí está la feria estacional, pero están cerrando, ya no queda nadie, ya se han ido todo está bonito lo que hicieron aquí, hicieron 10, un patito, un gancho, es un gancho, es un perrito, un perrito salchísimo, fácil completo y y y y y y Vamos a llegar más recansados Qué bonito, mami, que me encanta estos árbolitos así, bolonías, también Igual que los álamos que son así, pero esos son los manejan mucho, pero esos son álamos Que parecen una avenida, ¿qué son esos? Álamos ¿Parece otro tipo de álamos entonces? Es el mismo Ya ¿Qué tiene que ver aquí? Es un vehículo que 5 kilómetros, hacha agua Bienvenido a Achao, comuna de Quinchao Encuentro entre la naturaleza y el patrimonio Ya hemos llegado a un pueblito nuevo llamado Achao Y aquí estamos en un mirador, supuestamente que el mirador debería haber estado abierto Pero se ve que está en reparación así que está cerrado Pero igual podemos disfrutar de esta hermosa imagen Hermoso paisaje, precioso Ahí está el hermoso cantor de los Keltegüe No está ahí Oye, no hay niña Se levanta Es que no hay niña Los mayores Hay un tremendo ¿Ahora de los que se levanta? El cuero El cuero El cuero El cuero El cuero Este cuero Unisimo Un interesting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, hay harta gente en la playita Y todo esto que se ve seco, esto es mar Nada más que ahora el mar estaba bajo Ya tenemos el muelle, el embarcadero Estas cosas es de admirar en nuestro país Hay tanta belleza que uno no conoce Y que el día de hoy he tenido la oportunidad junto a mi familia, a mi esposa, la compañera de mis viajes De conocer todo esto Y por supuesto de dar gracias a Dios por la oportunidad y por tenerlos con vida Y ahora estamos acercando al final de este video Y darles de este viaje Y de aquí ya estaremos regresando En forma directa al hogar de nuestra O de mi hermana A Usorna Así que hasta más tarde mi gente Vamos a hacer una última grabación más adelante Y ahí estaremos ya despidiendo este video A lo mejor si no alcanzo hoy lo haré mañana una vez estando en casa Así que hasta la producción Ya en este momento estamos Por la costanera de Achao Ya despidiéndonos de este pueblito pequeño Vamos a hacer las últimas Vueltecitas Y las últimas imágenes de este lugar Aquí tenemos la plaza de armas de Achao Pequeñita pero bien verdecita Se ve que está bien cuidada Y la fabulosa iglesia Esta iglesia sigue encima también Hola, hola mi gente hermosa Ya han pasado algunos días de este video El cual fue Cortado Abruptamente Y quiero hacer término de él Esperando a que Este video les haya gustado Y también Aprovechar la oportunidad Para Agradecer Por todo el apoyo Y todas las visitas Hechas en el video Número 99 Que fue la pasada Desde Osorno Hacia Quellón Veo que el video Fue Muy visitado Y agradezco eso Nunca pensé que Ese video iba a ser Un Un suceso para mi Muchas gracias por el apoyo Que me están dando En mis vacaciones Aquí en mi país En Chile Y con este pequeño video Quiero hacer término Del video Que Que voy a colocar en este momento Y con el Terminar Nuestra Ruta Nuestros paseos Y recorridos En la isla De Chiloé No me queda más Que pedir Que Comenten Y compartan El video Si les gustó Que Me den un me gusta Para así Seguir promocionando Estos videos Y mostrando Las cosas bellas Que tiene Nuestro país Chile Agradezco también A todos aquellos Que se han Adherido A Seguir mis videos Espero Que también Sigan mis videos Cuando yo ya no esté acá Y esté de regreso En mi país De residencia Que es Noruega Y es por ello Que El canal Se llama Rutas y caminos De Noruega Esto para Aclarar un poquito Muchas dudas De algunos Comentarios Que me han hecho Llegar Consultándome Por qué El nombre De Rutas y caminos De Noruega Espero que con ello Pueda Quedar un poquito Más claro Y Mis Videos Son basados En Eso Mi Propia experiencia Con mi señora esposa Mis paseos Y es lo que estoy haciendo En este momento Aquí en Chile Ya que yo Me encuentro de vacaciones Así que Eternamente agradecido Mil gracias Por todo El apoyo Que me han dado Estando en este país Y Aún queda un poquito De De Tiempo Para seguir haciendo Otros videitos Por acá Por la zona norte Y zona central De Chile Así que Eso Muchas gracias Y Será hasta la próxima Que Dios les bendiga A todos por allá Y gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video